Yo soy consumidor de audio en muchos formatos, lo último que he escuchado es el último capo, que me encantó, y me gusta mucho porque me acompaña en muchos momentos. Yo creo que el podcast es uno de los grandes inventos de nuestra generación, de nuestra era, porque te lo puedes llevar a todas partes. Lo que más me gusta de trabajar en formato audio es la complicidad que se genera con el oyente, es esa complicidad entre el narrador y el que escucha que es muy bonita y solo se produce en audio.